Decime algo de las dos bestias que tienen arriba, de Roger y de Maravilla. Sí, un gusto, es muy fácil. Con Roger, con Salah, con Balta, con todos los que juegan adelante, la verdad que da gusto porque te simplifican todas las cosas. Vos sabés que se la tenés que tirar para adelante y ellos resuelven. Tenemos un gran plantel, tenemos un gran equipo y Gustavo tiene un gran problema también porque es muy difícil armar el equipo con tantos jugadores muy buenos. Así que ese es un gran problema que tiene él, que es beneficioso para todos y para Racing más que nada. Así que seguiremos en este camino en este momento.